santa bárbara de samaná su nombre original una de las ciudades más hermosas y de mayor vegetación en el país se encuentra en el noreste de la isla su nombre original santa bárbara de samaná se debe a la reina de españa bárbara de braganza esposa del rey fernando sexto de españa quien gobernaba españa y sus demás colonias de la época por el pueblo dominicano se conoce simplemente como samaná nuestra aventura comienza sobre las 6 30 de la mañana cuando uno de nuestros representantes debidamente identificado se presenta a su hotel a recogerles en uno de nuestros cómodos autobuses y parte con usted a la comunidad de niches ubicada a una hora y 30 minutos del centro de punta cana allá nos espera una embarcación completamente equipada para salir a samaná el trayecto desde la comunidad de niches toma unos 40 minutos hasta llegar a la hermosa y turística península de samaná luego de haber llegado a la península tomamos nuestro camión de aventura para hacer un recorrido por la ciudad hasta llegar a las plantaciones de café y tabaco para mostrarles a usted el talento del dominicano elaborando productos de manera natural y con calidad inmediatamente sin perder el tiempo subimos en el transporte hasta llegar a la entrada de la cascada el limón allá nos esperan los caballos y un personal debidamente especializados para darles las instrucciones hasta llegar al salto a la cascada el limón el trayecto en los caballos toma unos 20 minutos hasta llegar a la cascada el limón luego de llegar a esta maravilla de la naturaleza usted tendrá la oportunidad de disfrutar de las aguas más puras y frescas de la ciudad por un espacio de una hora finalizando esta actividad regresamos en los caballos hasta el área del almuerzo acá nos espera un exquisito buffet de comida típica dominicana luego de haber tomado un merecido reposo sin perder mucho tiempo tomamos nuestro camión de aventura hasta llegar al puerto de samana trasladándonos en las embarcaciones de unos 10 minutos hasta llegar al encanto de la isla callo levantado en donde tendremos gran parte de la tarde disfrutando de las aguas más cristalinas y la arena más blancas del país y por supuesto de tomarse un traguito de cuba libre cerveza dominicana presidente o una piña colada totalmente natural preparada por uno de nuestros bartenders estrellas que siempre estarán en todo momento a la orden de sus peticiones después de haber vivido este sueño en la isla tomamos nuevamente la embarcación para regresar a la comunidad de niches y continuar de regreso desde ahí en nuestro confortable autobús a nuestra área de descanso en Punta Cana pero siempre con las esperanzas de volver a este paradisíaco lugar nuestro horario de regreso se estima entre las 7 a las 7.30 de la tarde dependiendo la ubicación de su hotel y 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